Para tener una alimentación saludable no solo es importante cuidar lo que comemos, sino también cómo comemos. Nuestro ritmo de vida a veces nos lleva a comer con prisa, sin prestar atención, comemos rápido. Por eso es fundamental dejar las distracciones a un lado, el teléfono móvil, la televisión. Y en los niños es muy importante enseñarlos a estar presentes en ese momento, a saborear, a masticar con tranquilidad. De esa manera conseguiremos que tengan una alimentación mucho más sana, que disfruten comiendo y que crezcan mejor.